Mi hermano Vicente allá. A ver, enséñame la foto, doña B. Mira, aquí estoy yo comiendo. ¿Dónde es aquí? Es por allá. A fitness. A fitness. ¿Está bien, doña B.? Allá andaba yo. Estaba comiendo nieve, ¿no? Mi hermano, es mi mamá, mira. Ella es de aquí, mi hermana. ¿Y ella quién es la otra? ¿La otra señora quién es? Mi mamá y mi hermana. ¿Es su hermana? ¿Todavía vive? Sí, ya murieron. ¿Los dos? También. Ay, es su mamá. Sí, es mi mamá. Y aquí era ella, pues. ¿Ella tuya? Era de aquí. Sí, ahí estoy comiendo yo ahí, mira. Nieve. Esta es mi hermana otra vez, mira. Hermano. ¿Cómo se llamaba ella, doña B.? Me sacaba muchas fotos allá. La hija, la Rosa. Aquí andaba yo con ella, mira. La lancha, el agua. ¿No era mío, doña B.? Muchos años fui. ¿Quitano? Sí. Y aquí estoy yo y me pusieron las flores en la cabeza. Ese es el hijo de la Rosa, mira. Qué guapo, doña B. con las flores, mira. Ese es el hijo de la Rosa y estoy con ella yo allí. ¿O sea que fue por otro lado, doña B. también? No, en muchos fui. ¿Tenía pasaporte? No. ¿Cómo se fue? Ella me mandó una hija de la Rupert, fui con ella y estoy parada sola. Me sacaron muchas fotos allá de lo que ella me veniera. Esa es la Rosa. ¿Tienes ella? La Rosa, hija de mi hermano Vicente. Aquí estoy con ella otra vez, mira. ¿Tu sobrina? Sí, esa estoy yo, mira. ¿Comiendo? Aquí estoy otra vez. Qué triste está aquí. Mi chingo de fotos me sacaron. Aquí estoy otra vez, mira, con ella. Estoy sola ahí, mira. Muy bonito para allá es. ¿Y en el otro lado? Sí, ya, mira. Se ve todo eso aquí. Aquí estoy otra vez. Qué guapa, doña Bebe, con la flora en la mano, ¿no? Tiene una foto me sacaron. Muchas fotos, doña Bebe. Aquí estoy comiendo, mira, con el hijo de la Rosa. Estoy comiendo ahí, mira. Qué guapa, doña Bebe. Vean el peinado. Sí, era otro lente. Otro lente, no negro. Sí, eran otros lentes en el calle. Yo no los tengo, esos lentes ya. A ver aquí, en el mar. Sí. Pongo la mano para atrás. ¿No va? Es machoso, la veo, eh. La rosa se puso en la cabeza. Aquí toda esta vez, mira, con ella. Aquí está mi hermano, mira, le desmayó el, este. ¿Cómo se llama? Mi hermano Vicente. Vicente. Me desmayó también. Esa es la mujer de él. La, 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 la mujer amada, Chayo. La mujer de él. Esa es una hija de él, mira, esa. Una hija de él. Tuvo tres hijas. Esa es la Lupe, mira. ¿Su hija? Sí, mi hija. Qué guapa. Está en el palme ahí. La Lupe. ¿Se acabaron, no llego? Sí. Ah, ya se, ah, ya lo viste, ¿no? A mi hijo le tomaba mucho. ¿El que tomaba mucho? Sí, ese, que yo le tiraba en la calle, mira. Hacía mucho frío. ¿Filo menos? En menos. Menos. Y don Pancho no sabe ninguna foto. Nada de él. ¿Por qué? A ver. Nunca tiene foto de él. ¿No tiene foto, don Pancho? No, no tiene. Nada de foto. Y. Es que, doña, ve qué bonita foto. No tiene foto de nada. Qué bonita foto, doña Bebe. Sí. La camita, doña Bebe, ahí está el respaldo, mire. ¿Eh? Ahí está el respaldo de la cama. Yo pudo la hoja abajo, esa. Me valió mucho daño, ya, la cama esa. Lo voy a lavar los tendidos, doña Bebe, en una lavadora. ¿Ah? Lo voy a lavar los tendidos. Una lavadora. Pues la tendía ahí, no hacía frío, pues. Pues la tendía ahí, ya, decía. Hacía mucho frío, bueno, iba a una mitad de jabón. Pues la tendía así ahí. Luego lo voy a lavar los tendidos. Bueno, el baño, no, eso. Bueno. Eso. Luego lo voy a lavar los tendidos. Gracias.